A ver amigos, comenten aquí abajo si deberíamos ir por un helado y satisfacer nuestros embarazos... No, nuestros... Embarazos No, nuestros antojos de embarazadas Novo Entertainment Entretenimiento para no Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Novo Entertainment Continuamos con las reseñas y opiniones de anime de la temporada invierno 2019 Y nos toca hablar de uno de los mejores animes de comedia romántica de la temporada Si no es que el mejor Y estamos hablando de Kaguya-sama Love is War Diría el nombre en japonés pero está muy largo y no tengo tiempo que perder Perdónanos señor, importante En este anime tenemos al presidente del consejo estudiantil Shiro Gane Y a la vicepresidenta Kaguya Los cuales gustan uno del otro pero no se atreven a decirlo Ya que consideran que enamorarse es ceder ante el otro Pues la verdad sí Los dos son muy orgullosos y creen que el primero que se confiese Es el que más debilidad muestra y el que va a tener que complacer en la relación al otro Por lo que inician una guerra en la que tienen que hacer que el otro Se enamore completamente y sea el primer en confesarse Haciendo planes bastante elaborados y en una competencia eterna en la que quieran o no terminan involucrando también a otros El anime simplemente es pura comedia También pues sabemos que un poco de romance Pero lo más genial de todo es ver los planes que arman para perjudicar al otro por así decirlo El ver cómo se dan la vuelta uno al otro Cómo se involucran los demás que también terminan complicando las cosas Los dos protagonistas que mientras que una es una riquilla genio Y el otro es un tipo decente pero que ha estado esforzándose en sus estudios para ser el mejor de la escuela Y que son considerados por sus demás compañeros como lo máximo que pueda ver Intentan mostrar su madurez y experiencia que no tienen Lo que llega a causarles también varios conflictos En especial cuando se hacen los expertos en el amor Y por supuesto tratan de no verse débil o quedar en ridículo frente al otro Y a pesar de todo esto también se gana gran parte del anime el personaje de Chica La cual es la asistente del consejo estudiantil Que tiene una manera tan extrovertida de ser Que lo único que prácticamente le interesa es divertirse Y también llega a poner en jaque a los dos Y aún así hay que decir que todos los personajes que aparecen se llegan a robar varias escenas No hay ninguno que se desaproveche Ya sea salgan en escenas pequeñas nos dotan de repente de humor algo absurdo Irreverente, espontáneo que los hace destacar Y también tenemos a un interesante narrador El cual nos introduce la historia y aparte nos va explicando ciertas cosillas Y también dice que al final de cada pequeño episodio califica el resultado del día Diciendo quién, qué personaje es el que gana Y podemos decir que el anime sí va avanzando Los personajes se van dando cuenta más de sus sentimientos hacia el otro Pero desgraciadamente no termina Y estamos a la espera de una segunda temporada que hasta ahora no se ha anunciado Realmente podría hablar de todos personajes Pero extendería demasiado este video Simplemente voy a mencionar algunos De los cuales ya dije algunas cosillas Shirogane que es el presidente del consejo estudiantil Es el tipo más inteligente Más bien estudioso de su escuela El que más se esfuerza por salir adelante Y Kaguya es un genio natural Es la más inteligente Y aún así siempre está un paso detrás de Shirogane Pero eso no le impide ponerlo en jaque en varios momentos Aunque eso no significa que Shirogane no se defienda A pesar de que intentan no demostrarlo Ambos son inocentes Carecen de experiencia pero tratan de no mostrarla Con sus arduos planes E improvisando sobre la marcha también Chica como había mencionado Es la tipa alegre, amistosa, extrovertida Bastante torpe para algunas cosas Pero hábil para otras Le encantan los juegos de mesa Le encanta poner en jaque a Kaguya Ya que son amigas desde la secundaria Por lo que está muy unida a ella Pero también ha demostrado muy buena amistad con Shirogane Y a fin de cuentas termina siendo alguien muy confiable Ahí en el consejo estudiantil Y por último tenemos a Ishigami El cual es el tesorero del consejo El cual tiene una apariencia como de emo Se parece que es un poquito hikikomori Se supone que no se aparece mucho en el consejo Más que cuando realmente es necesario Pero siempre le cumple muy bien con su trabajo Lo gracioso de él Porque también tiene muy buenas escenas Es que demuestra ser algo depresivo Y también el miedo que le tiene a Kaguya Ya que la considera una chica peligrosa Aunque poco a poco se va uniendo más a cada uno de ellos Aunque hay que decir que realmente tiene sus razones Para temerle a Kaguya Pero todo, tanto por él como por chica La manera en la que llegan a molestar a los otros dos Pues es por malentendidos Y porque como ninguno demuestra que le gusta el otro Pues ellos no saben nada Y llegan a decir cosas que confunden a los otros dos O también hablando de Ishigami Pues se involucra en situaciones por estar despistado Pasando con la animación Tenemos una animación sencilla Realmente no hay mucho que destacar ahí Puede ser el diseño de personajes Que es muy bueno Hay muchos cambios de acuerdo a las situaciones Ya sea en las caras o en los escenarios O en los fondos de los personajes Lo cual lo hacen mucho Es como que muy típico del humor japonés De hecho todo el anime es como que muy clásico De ese humor japonés Pero sin exagerar Porque sabemos que ese humor Luego no suele gustarle a todos Como por ejemplo Puede haber sido Pop Team Epic Que en lo personal no me gustó Este usa más o menos lo mismo Pero ligeramente Se concentra más en los chistes Vaya Pero si no duden en hacer estos cambios en la animación Para resaltar las partes cómicas Irónicas de la serie Y para terminar tenemos la música Que es como que muy destacable En general la música del anime Simplemente es ambiental y ya Muy clásica El que si está muy bueno es el opening Es de los mejorcitos de la temporada Llamado Love Dramatic Interpretado por Masayuki Suzuki El cual es el funk más clásico Que pueda haber Con los alientos Los coros Que apoyan a la voz principal Y también Hacen esta de juego De pregunta respuesta Y tiene unos cambios Bastante interesantes Durante toda la canción En especial con la melodía de la voz Está realmente muy bueno La voz muy atinada a la canción Y el video que también es muy bueno Que es una introducción A todos los personajes Y a la situación esta De la Ahora si que de la guerra Del amor en la que se encuentran Bastante bien interpretada Es realmente muy bueno Y el ending no lo destacó mucho Realmente está tranquilito Una baladita Pero no tiene nada interesante Olvidaba un gran detalle En este aspecto El segundo opening Que nos mostró la serie Que de hecho solo se mostró Como por un capítulo El cual es considerado El mejor ending de la temporada Y en donde se ve Que se les fue Todo el presupuesto Que tenían para la serie Ya que la animación Es magnífica Con los movimientos más reales Que puedan haber Y en el video Vemos a Chica Cantando y bailando Este tema La canción está bastante pegajosa El baile también Y por la animación Es que se ganó A todo mundo Y ya para terminar el video Y evitar hacer spoilers Que realmente no hay mucho Todos son ciertas situaciones Cómicas Espontáneas Que ocurren Vamos con Mi opinión personal Y calificación Tal vez ya se notó Pero realmente me gustó Mucho este anime La comedia me parece muy buena Repito Está como en los límites De la comedia Normal japonesa Esa un poco exagerada Que llegan a ocupar Pero se limitan La controlan Vaya Como dije Es bastante interesante Esta guerra Que se tienen Todos los personajes En especial los protagonistas Y también nos llegan A incluir escenas románticas O de acercamiento Entre los protagonistas Que realmente Son muy bonitas Aunque si llega A frustrar un poco Que sigan siendo Tan tercos Y no se declaren ya Como ya dije No ha terminado Esperamos que saquen Una segunda temporada Porque realmente Realmente vale la pena Yo creo que sería Del agrado de todos Yo creo que lo único Que le haría falta Es mejorar un poquito Más la animación O sea no es mala Pero simplemente Es muy sencilla Tampoco es que requiera mucho Pero ya de por si Tiene un diseño de personajes Muy bonito Y a lo mejor Con una animación Un poquito mejor Haría resaltar Más el anime Realmente no es que haya Mucha queja Yo lo voy a dejar Con un 8-5 De calificación No es Si no es de mis favoritos Está cerca de A mi realmente Me entretuvo Y realmente lo recomiendo Y esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Si fue así no ven Darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle la campanita Para que les avise Cuando subamos nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal Que les vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Yo soy Algo Fonseca Y yo soy el señor Chuy Chay O como prefiera Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!